El pasado 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes en contra de periodistas. En conferencia de prensa, la UNESCO, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SICIC y ONU Mujeres dieron a conocer un informe que destaca que menos de uno de cada diez asesinatos de periodistas se resuelve por la vía judicial. En el periodo 2014 y 2015, según el reporte de la UNESCO, murieron de manera violenta 213 periodistas, 115 casos en el 2015 y 124 asesinatos en el 2014. La UNESCO condenó 98 asesinatos de profesionales de la información. Guatemala, en una lista que hay realizada por investigaciones internacionales, ocupa el lugar 121 de 150 naciones en materia de seguridad de periodistas. Quiere decir, cuando digo 121, la lista va hacia los lugares donde es más peligroso el ejercicio de la labor. Guatemala tiene el lugar 121 de 150, estaba con una estadística. Y está en el medio de dos países que tienen los lugares casi ya de mayor periodismo, que son México y Honduras. Que estamos comprometidos con los resultados de esas investigaciones, que vamos avanzando y que nuestra finalidad y es la razón de la participación en esas investigaciones, es llegar más allá de los autores materiales a quienes son los autores intelectuales de esos crímenes. En Guatemala, el Ministerio Público reporta 77 denuncias, incluyendo siete periodistas asesinados. Y con profunda preocupación, se observa el incremento acelerado de ataques en contra de mujeres periodistas que por diversas razones no denuncian. Agresión, acoso sexual que viven las mujeres periodistas permanentemente. Hasta ser agredidas por sus propios colegas, el acoso sexual internamente dentro de los medios de comunicación para presionar incluso favores sexuales, etc. Y luego incluso por la persona a la que están hielos de entrevistar. Para Deseate me informó Noé Pérez.